Amigos, nos vamos a Tingo María, vamos a tener una conversión muy aromática. Amigos agricultores, cacauteros del Bolsón, Cuchara, esto a la provincia de Lorenzo Prado, región Huánuco, constituyeron la cooperativa agroindustrial de cacao fino de aroma, a fin de continuar promoviendo su cultivo y mejorar las condiciones de comercialización y valor agregado de su producción. Para conversar sobre este aromático tema, le damos la más cordial bienvenida al jefe de la oficina zonal en Tingo María, de Debida, al ingeniero Juan Luna. Ingeniero, tengo usted muy buenas noches y bienvenido a Radio Nacional. Señor periodista, tengo usted muy buenas noches y agradecerle la posibilidad que ustedes nos dan para poder llegar con la información que usted manifiesta a la población de Luguayaga, fundamentalmente a la provincia de Lorenzo Prado de la región Huánuco. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, ingeniero. Efectivamente, conversar para que todo el Perú tenga conocimiento del trabajo que están realizando los agricultores, cacauteros del Bolsón, Cuchara, que está en la provincia de Lorenzo Prado. Cuéntenos un poco, ingeniero, ¿esto qué va a permitir a los agricultores lograr dentro de la producción que ya están llevando a cabo? Señor periodista, primero manifestarle lo siguiente. Hace tres años atrás, con el apoyo de la cooperación internacional a través de USAID, Debida toma la decisión de la intervención en esta parte de Bolsón Cuchara, que es un sector importante del distrito de Tingo María, de la provincia de Lorenzo Prado, para promover el desarrollo alternativo, integral y sostenible. En ese marco, durante los últimos tres años se han implementado proyectos de cacao fino aromático en esta zona. Y a estas alturas podemos decir nosotros que ya están las primeras plantaciones iniciando a producir. Eso significa que es importante, aparte de preocuparnos de incrementar la superficie para generar mayor producción y productividad, también hay que empezar a trabajar en el aspecto organizativo. En ese sentido, para mejorar la gestión local y producto de esta gestión local, precisamente con apoyo de Naciones Unidas, se ha constituido la cooperativa agroindustrial de cacao fino de aroma del sector Bolsón Cuchara. En este sentido, esta organización, si bien es cierto, hace pocos días se ha constituido, pero pensamos que en los siguientes años se debe continuar trabajando a fin de consolidar y fortalecer a esta cooperativa de tal suerte que en el transcurso de los siguientes años tengan mayor capacidad de gestión y mayor capacidad de negociación a fin de que ellos mismos puedan sacar su producto, en este caso el cacao fino aromático, a los mercados demandantes del exterior. Ese es el objetivo principal de la constitución de esta cooperativa. Ingeniero, ¿y este trabajo que está llevado a cabo la población de Bolsón Cuchara, Provincia de León Soprado, conjuntamente con debida, va a impulsar entonces la capacidad empresarial de los pequeños productores cacauteros y de sus familias que apuestan por este cultivo alternativo? Por supuesto, señor periodista. Ese es el principal objetivo. Usted sabe, y la población conoce muy bien, la asociatividad les permite a los agricultores organizar la oferta y negociar el precio de sus productos, porque en forma individual son muy vulnerables y manipulados por los acopiadores. En ese sentido, nosotros hemos considerado de suma importancia la constitución de esta cooperativa, de tal suerte que en los siguientes años se pueda tener una oferta organizada que pueda permitir a ellos negociar los precios en los mercados demandantes, porque individualmente realmente no sacan buenas utilidades. Y ese es el principal objetivo. Consideramos que trabajando el tema de la asociatividad y trabajando el tema de cosecha y post cosecha, seguramente que los agricultores van a tener mejores utilidades producto del trabajo que desarrollan en el campo. ¿De cuántas familias estamos hablando, ingeniero, que se ven favorecidas con este trabajo que están realizando ustedes en esta zona del país? Inicialmente hay un volumen aproximado de 1.200 familias que se han beneficiado con el programa de desarrollo alternativo en Bolsón Cuchara. En los siguientes años este número debe incrementarse aún más, no solamente como beneficiarios, sino también en superficies de plantaciones nuevas y, por lo tanto, volúmenes también mayores que permitan realmente a que esta organización denominada Cooperativa Agroindustrial de Cacao Fino de Aromas de Bolsón Cuchara tenga una gestión propia en beneficio de los pobladores de esta parte de la provincia de León, Soprao. Ingeniero, ¿cuántas hectáreas están en plena producción en estos momentos con este cacao fino de aroma? Se ha trabajado 500 hectáreas, sin embargo también hay aproximadamente otras tantas hectáreas de plantaciones existentes, los mismos que se está apoyando en el mantenimiento y manejo de las plantaciones. En el mantenimiento y manejo de las plantaciones, pero las 500 hectáreas que le manifiesto son plantaciones nuevas. Ingeniero, es importante conocer el tiempo, es importante porque nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nacional y nos ven también a través de la página web y también nos escuchan, ¿qué tiempo va a demandar para que la población pueda abastecer el mercado, digamos, del mercado nacional, como también la exportación, que es uno de los grandes anhelos que tienen estas poblaciones para verse beneficiados económicamente con una buena ganancia? En el presente año es imposible pensar que esta cooperativa ya coloque sus productos al mercado exterior. Considero que todo esto es un proceso, por lo tanto, de acá a un año o dos años, yo pienso que deben estar insertados en el mercado internacional y directamente estar podiendo colocar y estar colocando sus productos, en este caso el cacao fino aromático, a los mercados demandantes. Estamos hablando del 2014-2015. Realmente es un tiempo bastante corto, son dos años y el tiempo pasa volando y esto pues obviamente va a beneficiar a estas poblaciones que tanto lo necesitan. Y dentro de los proyectos, Ingeniero Juan Luna, que tiene de vida con las demás poblaciones, ¿cuáles son las zonas que ustedes ya están echando a andar su programa para seguir abarcando más extensiones de terrenos con este producto alternativo, como es el cacao, como con otros productos alternativos? Nosotros tenemos convenios con todos los distritos de la provincia de Leóngeo Prado para promover la tecnificación del cacao en esta parte de Huánuco. En ese sentido, los distritos de la provincia de Leóngeo Prado han firmado convenios de cooperación interinstitucional con de vida a través del programa presupuestal de desarrollo alternativo integral y sostenible. En ese sentido, con financiamiento de de vida y con un protagonismo importante de los gobiernos locales, tanto en Autallaco, en Pumahuasi, en Las Palmas, en el mismo Rupa Rupa o Tingo María, se vienen promoviendo la tecnificación del cultivo de cacao y después de cuatro o cinco años están iniciándose las primeras cosechas. En ese sentido, yo creo que los volúmenes de producción en la provincia de Leóngeo Prado respecto al cacao se vienen incrementando bastante considerable, sin embargo, también somos conscientes que hay que continuar trabajando en el tema de cosecha y pos cosecha a fin de asegurar la calidad de estos productos como es el que exige el mercado internacional. Y lo dice muy bien, ingeniero, y acaba mi pregunta. ¿Hay el interés, me imagino que sí, del mercado internacional? ¿Llámese Alemania, Suiza, Francia, los Estados Unidos, países donde consume muchísimo este producto y se conoce la calidad del cacao peruano? Por supuesto que sí. Nunca en el Perú, nunca en el Perú, mucho menos en esta región de Huánuco, la producción de cacao se ha quedado por falta de compradores. Al contrario, hay mercados insatisfechos. Lo que tenemos que trabajar es, porque el mercado internacional es cada vez más exigente, es el tema de cosecha, pos cosecha y asegurar una buena calidad de este producto. De tal suerte que en el tiempo no solamente esté garantizado la compra, sino también una compra a precios competitivos que les permita ganar más a los agricultores. Muy bien, ingeniero Juan Luna, jefe de la Oficina Nacional en Tingo María de De Vida. Muchísimas gracias por su participación en Radio Nacional del Perú y la mejor de la suerte en estos proyectos. Muchas gracias. No, a ustedes las gracias y estamos a puesta de disposición cada vez que sea necesario informar a nuestra población, principalmente de la región Huánuco y, por qué no, de nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero Luna. Muy amable.